tenemos el anuncio oficial de una nueva caja para rush duel trae muy buenas cartas y también tenemos nuevas bundles con también buenas cartas para ser menos un nuevo vídeo de yugioh duel links antes de empezar con las cajas y las cartas y todo eso les quería recordar que el día de hoy empieza la campaña por el campeonato bueno el goja rush festival seguramente estaremos en directo cuando esté iniciando la campaña así que no olviden seguirme en el twitch nos van a estar regalando un arte alternativo de red ice para speed duel junto con una habilidad nueva para speed duel y también el red ice legendario para rush duel también una habilidad y ahorita vamos a ver otras cartas para el deck de red ice en rush y ojito aún no sabemos si también van a estar regalando gemas lo más probable es que sí y no todas maneras para los que no les interese la caja de rush recuerden que toda manera nos van a dar 500 gemas por dicha caja así que por lo menos vamos a obtener eso vale ahora sí vamos a empezar primero por los lotes el primer lote es de monstruo reencarnado el cual es una carta leyenda en teoría digo no sé si en algún lado lo dice pero en teoría las cartas leyendas puedes usar una carta leyenda de monstruo una carta leyenda de magia y una carta leyenda de trampa ya con eso vamos a tener una de cada una y ésta la verdad es que no la siento tan guau digo porque son muchos recursos que vas a tirar pero tomarás es útil ojito no estoy diciendo que sea mal y es que ésta te pide descartar una carta para poder recuperar una carta del cementerio a tu mano un monstruo del cementerio a tu mano solamente recupera siempre los monstruos grandes para que puedas ser jugada en un turno no pero como dije mucho recurso para eso pero la que sí está muy bien es la ruina generalizada igual carta leyenda pero es de trampa y está cuando atacan la carta destruye el monstruo con más ataque en el campo entonces muy buena es justamente lo que estábamos diciendo en el vídeo de predicciones que deberían estar sacando cartas destructivas y justamente esta es la caja que esperamos que sea la anterior a la caja de máximo entonces sí aquí era donde le iba a estar llegando varias cartas así esta sí la recomiendo digo para todos estén jugando rush muy buena carta y recuerden a los que digan ah pero me quiero conservar esta digo como yo yo me voy a conservar esta para un futuro recuerden que los 17 sobres son del sobre más actual por lo tanto si te interesa el nuevo sobre pero no le quieres dar una vuelta o dos vueltas pues igual te puedas esperar hasta que salga el siguiente que es una caja grande más grande y ya ahí agarras la otra promoción pero ahora sí nos vamos a lo genial que es la primera mini caja de rush duel heavy metal scream la cual sale el día 23 como nos habían prometido y bueno esta caja no sabemos cuántos sobres van a traer aún los filtradores no han dicho nada tampoco entonces habrá que esperar hasta que salga la caja para ver realmente que tan pequeña sea mi predicción es que van a ser alrededor de 80 sobres vale y esta incluye dos cartas ya limitadas a tres el monstruo insignia de roa y una carta de trampa alta vamos a verlas y ahora sí vamos a los detalles la caja sale por la tarde de ese día ese día vamos a estar en directo haciendo un poco de pack opening pero bueno vámonos directamente a las cartas y está primero heavy metal del rebelde real ya saben que para los sacrificios de este wey si uno de los sacrificios es un monstruo de nivel 5 mayor podemos elegir un monstruo con el nivel más bajo y esta carta ganará ataque igual a su ataque y aparte lo va a destruir con este puedes pasar varios weyes por encima parte de limpiar bien el campo muy buena carta por eso es que la limitaron a tres la siguiente es el doblo rompe el conquistador requisito si el número de monstruos boca arriba en el campo de tu adversario y el número ups martingras por suscribirte al youtube bienvenido a la zona fan y recuerden gente si aún no están suscritos suscríbanse así no se pierden de ningún detalle ninguna noticia ninguna filtración mañana vídeo de filtraciones vale entonces si el número de monstruos boca arriba del adversario es igual a tu número de cartas de magia de trampa mandamos al cementerio hasta tres cartas de magia de trampa que controlemos y el efecto es que un monstruo boca arriba en el campo de adversario pierde ataque y defensa igual al número de cartas enviadas al cementerio por mil eso está bien chido lo malo es que si es un poco difícil de hacer porque porque lo ponente que siempre va a tener tres cartas y normalmente nosotros no tenemos tantas cartas de magia de trampa bueno en este primer mes igual y ahorita con estas cartas nuevas y al fin la gente va a tener por lo menos dos tres cartas de magia de trampa pero bueno habrá que esperar luego la siguiente ur antiguo dragón surgiendo manda al cementerio la carta a la parte superior del deck para que esta carta gane 600 hasta final del turno y si tenemos el dragón hielo claro y el dragón abrazador en tu cementerio también puedes barajar ambos al deck y si lo haces puedes destruir un monstruo boca arriba con 1500 de defensa o menos en el campo adversario eso está muy bueno porque podrás destruir muchas cosas grandes varios monstruos con alto ataque tienen baja defensa así que vale vale y bueno esas cartas son dos cartas eres también vienen en la caja y la última ur así es son cuatro urs en lugar de tres vale ciclón fantasma requisito no tener monstruos en campo para destruir una carta de magia de trampa en el campo adversario así nada más es un tifón muy buena carta ya pero también si tienes tres o menos monstruos en tu cementerio podemos robar una carta esto para muchos de ex pues no va a ser tan útil en turnos posteriores seguramente tendrán más de tres monstruos en el cementerio pero para de ex como el de mago que puede estar recuperando monstruos desde el cementerio esto lo va es que está muy bien si lo puede usar de todas maneras recuerden siempre es un tifón así que está genial de las mejores cartas obviamente ahorita dice no pues no hay tantas cartas de trampa como para preocuparnos no recuerden ruina y también en este deck digo en esta caja vamos a ver varias cartas muy buenas buenas trampas vale ahora si nos pasamos a la cría del dragón negro creo que es la única carta de la caja que es soporte para red eyes dígame si me equivoco es el único que hace es que se puede mandar del campo al cementerio para poder invocar de manera especial un red eyes desde la mano básicamente te reduce el sacrificio de red eyes a uno solo entonces está decente ya veremos qué tan útil se hace red eyes con la habilidad luego tenemos invocador de bestias si tu adversario controla un monstruo boca arriba de nivel 6 o mayor en su campo manda al cementerio esta carta boca arriba invoca de modo especial desde tu mano un monstruo de tipo bestia guerrero bestia o bestiala de nivel 7 o menor boca arriba en tu campo entonces si invocas algo de nivel 5 o 6 o menos la verdad es que no te conviene usar esta cosa porque fácilmente pudiste haberla sacrificado u otra carta para poder invocar dicho monstruo entonces da exactamente igual solamente si invocas un monstruo de nivel 7 es donde si es útil se convierte básicamente en la cría del dragón pero para guerreros bestias tipo bestias y bestiala supondré yo que por ser medio genérica es que ese ser pero bueno dependerá mucho de en qué de que lo puedas usar tal vez en el deck de la estructura estaría bien luego rockero del rebelde real carta que habíamos predicho que debería estar saliendo de hecho creo que de las cartas que dijimos que deberían estar saliendo salieron casi todas a mano salieron como 23 cartas más o menos pero bueno este cuando es invocado modo normal añade a tu mano un monstruo de tipo demonio de nivel 6 o mayor en tu cementerio no puedes caer directamente ese turno simplemente es una recuperación pero esta la verdad es que está muy bien luego recital de la princesa musical requisito cuando un monstruo de nivel 8 o inferior del adversario declara un ataque mientras tengas un monstruo boca arriba en tu campo niega el ataque holy shit ya tenemos un destructor con atacan ya tenemos una negación ataque muy buenas cartas de trampa vale luego tenemos la artista veloz el cual si tu adversario tiene un monstruo en su campo manda al cementerio la carta de la parte superior del deck y eliges un monstruo boca arriba en tu campo para que gane 400 de ataque hasta el final del turno entonces es que no es tan guau pero bueno es para pasar por encima algo más que nada si los dos tienen un monstruo 2500 tú le subes 400 a dicho monstruo al otro monstruo y listo y éste ya lo puede usar para un sacrificio y ya está no hay problema entonces más o menos pero pues es un poco situacional de todas maneras aquí las situaciones en rush duel son más comunes que en speed duel vale luego tenemos el tajo de batalla cuando un monstruo adversario declara un ataque dirigido a un monstruo de tipo guerrero el monstruo atacante pierde 400 ataques hasta el final del turno y si tienes un monstruo de tipo guerrero de nivel 8 o superior boca arriba también puedes destruir una carta de magia y trampa en tu campo dios en el campo de adversario perdón muy buena o sea aparte de que es una pequeña reducción a tu oponente una sorpresa también le podrías destruir una carta de magia y trampa así que super bueno para el deck de los samuráis precisamente por eso sale la imagen de él vale luego tenemos el talento guitarra manda al cementerio la parte de la carta de la parte superior del deck esta carta gana ataque igual a la cantidad de otros monstruos psíquicos boca arriba por 400 hasta el final del turno ojo otros monstruos quiere decir que a lo mucho vas a tener dos a lo mucho 800 con maneras es muy bueno está bien para el deck de psíquicos luego el samurai perforador otro para los guerreros si tienes tres monstruos boca arriba en tu campo manda al cementerio la carta de la parte superior del deck eliges un monstruo tipo guerrero boca arriba y si te ataca a un monstruo en posición de defensa haces daño de penetración muy bien y ya luego puedo usar este web para sacrificar y por último a no mentira faltan dos más invitación de los espíritus terrestres esta carta está limitada a tres cuando el monstruo del adversario declara un ataque tú eliges el objetivo otra carta de cuando tu oponente ataque entonces ya son tres cartas de trampa muy buenas para el juego y si tu deck es de tipo guerrero tienes cuatro opciones y que muy bien por ahí y la última será fin de la oscuridad si tienes un monstruo de atributo oscuridad de nivel 5 o superior boca arriba en tu campo pagamos 500 puntos de vida para cambiar a un monstruo de nivel 8 o inferior del campo del adversario a posición ataque boca arriba o a posición de defensa boca abajo entonces te puedes quitar un monstruo básicamente tenga defensa tenga mucho ataque no hay problema así que no está nada mal probablemente es específico para atributo oscuridad y listo esas son las cartas de la nueva caja bueno las urs y sr aquí están el dragón hielo claro y el dragón abrazador también y también hay varias cartas nuevas de trampa por si quieren leer la verdad es que están decente pero bueno mi conclusión de la caja es que dependiendo de qué tanto sobre salgan va a ser mejor y son 80 es como que ok si va a tener que gastar un poquito pero bueno todas las tiene muy buenas cartas de trampa como dije así que yo sí la voy a abrir por lo menos una vuelta para sacar esas trampas ya al fin vamos a tener trampas buenas y son 50 sobres como algunos dicen un papu va a estar muy bueno pero bueno díganme de ustedes qué opinan en los comentarios pueden parecer a todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando un gran saludo y nos vemos en la próxima bye